11, va y lo quita, va de esa, tira el centro, la pelota pasada, golazo, golazo, gol, sí, 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 el goleador, el goleador que tiene Cinciano, es de Garcés el gol y ahora Cinciano le está ganando 3, 3 a 1 por Huancayo Ricardo. Estaba pensando quién es la figura del partido y ya la tengo, Garcés, qué partido de Garcés, qué golazo de Garcés, también muy bien de esa, bueno el pase, velocísimo, es el tercer gol además de Garcés en el campeonato, mira la pintura del servicio y Garcés convirtiéndose en el hombre providencial de los cusqueños, acierta la directiva, acierto de la directiva cusqueños al traer a Garcés.